El pasado sábado 21 del mes en curso, un grupo de estudiantes de la Escuela de Educadoras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, realizaron un viaje de estudios a la fronteriza ciudad minera de Cananea, Sonora. El objetivo de esta práctica fue de que las alumnas tuvieran un panorama de lo que es la explotación minera en todas sus partes y acciones, según lo manifestó el jefe de la delegación, licenciado Javier Neira Villalpando. Visitaron durante su viaje el pequeño poblado de Bisbee, en el estado de Arizona, centro minero ya inactivo que produjo en su momento grandes cantidades de cobre, al igual que las minas sonorenses. En su estancia y recorrido por Cananea, las alumnas y maestros, así como las cámaras de presencia universitaria, tuvieron la oportunidad de recibir la explicación sobre la producción, sistema de trabajo y duración de estas minas. Otro aspecto que conocieron las alumnas de la Escuela de Educadoras fue el histórico, siendo el estado de Sonora uno de los primeros donde se despertó la idea revolucionaria y donde se dio el inicio para una transformación de los derechos sociales del hombre, recordemos la huelga de Cananea y otros aspectos de carácter histórico. Después de visitar Cananea, el grupo compuesto por 42 alumnas, dos maestros y el equipo de presencia universitaria, se trasladaron a la ciudad de Hermosillo para después conocer las playas del Mar de Cortés. El jefe de la delegación universitaria, profesor y licenciado Javier Neira Villalpando, manifestó que se proseguirán con este tipo de viajes, buscando siempre el conocimiento para los estudiantes.